Hola, saludos desde la Ciudad Mágica. Estamos en el cierre de la Vuelta a Polonia con la quinta etapa para los velocistas de 188 kilómetros que partió de Zakopane hasta Krakow. En un embalaje emotivo, donde por un momento se pensó que todo era de Pascal Ackerman, sale en los últimos metros David Valerini para levantarse con la última etapa en Polonia. Dominio total de Desinek Quick Step. Etapa y general. Renko Evenpol apunta al Giro de Italia, pero antes lo veremos en terreno adriático, donde se va a encontrar nuevamente con Jakob Folsson, segundo aquí en la general. Hasta la próxima. Chao, chao.